La Universidad Distrital inauguró un centro astronómico que estará al servicio ya no solo de estudiantes y docentes, sino de todos los bogotanos. Natalia Morales con la información. El nuevo centro astronómico transmitirá en tiempo real a través del portal web del Observatorio de la Universidad Distrital. Contará con un equipo al servicio de la enseñanza sobre las ciencias de la Tierra. El observatorio cuenta con un telescopio de 12 pulgadas, tenemos equipos para medición también de meteorología, para darle soporte a las observaciones astronómicas, un telescopio también dedicado a la observación solar y bueno, contamos con estudiantes que están haciendo sus trabajos de investigación y pasantías al servicio de la enseñanza de la ciencia, de la astronomía. Es de mucha significación para el desarrollo de la ciencia, de la cultura e incluso de todo lo que tiene que ver con la construcción de nación. No solo los estudiantes y docentes de la Universidad Distrital tendrán acceso a la cúpula de observación astronómica, también la ciudadanía en general. Esperamos tener todos los lines cada 15 días, jornadas de astronomía, jornadas de observación astronómica digamos generales o consecutivas y además cualquier evento celeste importante, eclipses, conjunciones, observaciones a cielo abierto, de sol y demás, vamos a tener también acá disponible nuestros telescopios para observación de la comunidad. El conocimiento astronómico debe ser público, entonces es una gran herramienta para la ciudadanía y pues para empoderar a la comunidad. En el Centro Astronómico también dictarán charlas, conferencias y cursos para que todos en general aprendan sobre el cosmos.